Bueno pues vaya para él y toda la gente que nos acompaña, hermosas como siempre, todas las niñas y señoritas, señoras guapas que nos acompañan en la sala del chat, pues bienvenidas a que ustedes se diviertan y esto nos dice, más o menos así. Música Ahí están los espejuelos del Chris, saludo para Maggi y el pirata, saludos de parte del Chris también, con todo y sus espejuelos como dicen los puertorriqueños, los espejuelos, órale, las bombillas le dicen a los pocos, ches puertorriqueños, lo mejor de ellos son sus mujeres, puta puro monumento, quiero. Viva Puerto Rico, me cae, y México que también, como chingando, vamos. Ya llegó la pequeña Liz, a mí del traca-traca de la prisa ya regresó. Música Ahí está para la hija del mexicano, el motorcito, saludote hasta el gabacho, parte de Alianza del Mexicano, toda la bandota que está con el divis, a su cuñado Ramón, Música Y su domadora discutiéndose con los tacos, mochilas para los chavos, Música Esto es de parte de Alianza del Mexicano, Ahí está para Misael Cruz, Música Y ayer estuvo discutiéndose allá, en la boda de Angie y Chuy, Música En Ciudad Sagón, Hidalgo y su esposa, la señora Sonia, Música Música Y ayer, la noche de noche, Música 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 Ahí está para Maggi, La sensual y guapísima Maggi, Música Y está para Carol también, De Camac, México, Música Dice, un saludote a toda la gente hermosa, Que ya rebasa los 40 años, Que tenemos la fortuna, dice, De poder disfrutar de estos avances de la tecnología cibernética, Música Y poder conocer a gente tan bonita, Y bella como quien, Es como su servilleta Liz, ¡Ahí la va! Gracias Maggi, gracias Maggi, Maggi la mocha, ok. Música